bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración para tus nietos y es la oración de protección para nietos que dios los blinde antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga mi querido llamado padre santo gracias ante todo por estar junto a mis nietos por tu bondadoso corazón al enviarlos a mi cuidado e incluirlos en mi vida padre santo quiero alabarte en todo soplo tanto como lo mereces tú que todo lo puedes quiero encomendarte a mis nietos porque eres el mejor padre de todos su salud sus estudios su corazón el bienestar en todo tiempo que queden blindados que los levantes con tus manos cuando sientan que no pueden más desvía de ellos cualquier pensamiento negativo cuando se consideren solos arrópalos con tu manto y que el espíritu santo jamás los deserte brindales la sabiduría ineludible para tomar las mejores decisiones y que tengan temor a tu existencia en el nombre de nuestro señor jesús pido y clamo la protección de todo mal a mis nietos espíritu santo por favor acompáñalos a donde quiera que vayan protégelos de la tentación que el enemigo coloque en su camino eres mi dios salvador de todo mal a nadie más que a ti puedo confiar su futuro señor gracias por escuchar mis plegarias y mis súplicas eres el único el mejor rey y el creador de todo el universo que entiende mis deseos a pesar de mi imperfección no desampares a mis nietos en ningún momento jamás amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico punto com